¿Qué implica ser un psicólogo? Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Silvia, soy docente de la Facultad de Psicología. Quisiera transmitirles a ustedes qué implica ser un psicólogo. Un psicólogo tiene la cabeza abierta, un psicólogo vive muchas experiencias de vida. Un psicólogo es un ser que se critica, que se transforma en el contacto y en el vínculo con los otros. Lo importante es que un psicólogo viva la vida de muchas maneras. Es decir, habría tres ejes. Un eje de la historia de vida, de la historia que uno ha transitado. Ustedes han transitado, ya tienen historia. De la trayectoria formativa, de lo que han recibido de docentes, de otras personas, de los textos. ¿Qué cosas han importado? Y en el contexto socio-histórico-cultural en el que estamos inmersos. Lo que importa es tener en cuenta esos ejes. Es recibir al otro en el reconocimiento y es una entrega en la escucha. Y eso se entrena y lleva tiempo. Lleva mucho estudio, lleva aspectos cognitivos, afectivos y críticos. O sea, tengamos en cuenta que es una tarea en que implica permanente reflexión, permanente cuestionamiento de uno mismo. En el encuentro con el otro, en el vínculo. Yo quisiera recomendarles a una poeta uruguaya que se llama Marosa Di Giorgio. Marosa. Ustedes van a ver que las enunciaciones de Marosa interactúan la existencia en un mundo complejo de animales, de personas, de flores, de plantas. Y esa es la vida misma vibrando. La van a ver en videos, en sus performance. La van a leer en libros como Papeles Salvajes, como Rosa Mística, varios textos. Y ustedes van a ver que eso les abre también la cabeza y que también es muy importante. Así que les espero realmente que tengan un tránsito educativo lo mejor que ustedes puedan. Así que felicidades. Los recibimos con los brazos abiertos.